Un grupo que me han estado solicitando mucho es Creedence Clearwater Revival, esta banda californiana que tuvo mucho éxito entre los años 1968 y 1972. Y no es para menos, temas como Green River, Proud Mary, Have You Ever Seen The Rain, Fortunate Song los hacen reconocidos mundialmente. El clásico sonido rock de carretera y motorizados que combinó varios géneros en especial el blues rock, country rock, folk rock, hard rock y un poco de psicodelia, todo muy potente y con la inconfundible voz de John Fogarty. Por eso hoy veremos en especial tres álbumes que están cumpliendo 50 años, que para mi gusto es el mejor año en producción de esta banda, el álbum Bio Country, Green River y Willie and the Poor Boys, todos de 1969, que definieron el sonido Creedence alejándose del blues rock, del primer álbum homónimo del grupo, lanzado un año anterior. Comenta cuál es el álbum que consideras el más trascendente de este grupo. ¿Y didn't like one another, o had a bad argument? Ya, we checked our equipment quite frequently. Y as much as we hated each other, it all came back like we liked each other more than anybody else. I don't believe a word of it, huh? Tom, how would you characterize this music? Characterized? Rock and roll music, it's the only, there's all those terms that people have invented, but it's really just rock and roll music. John Fogarty, you write most of the material for the group. Why on earth did you select as the first recording a thing called Susie Q, which you didn't write? It's probably the song we've been playing the longest, so we figured, yeah, if we had it down for ten years, maybe we'd make a record out of it, Matt. What was the first gold record you had? Probably Mary. Let me hold it up here, because I want people to see that this doesn't happen very often. La banda integrada por los hermanos John Fogarty y Tom Fogarty, además del bajista Stukuk y el baterista Doug Clifford, una de las pocas bandas tan estables en alineación durante el éxito, entró a los estudios RSA de Los Ángeles para producir el Bayou Country. Su álbum homónimo de 1968 había sido bien recibido por la crítica, pero aún se encontraban en un estilo muy blues y tocando algunos covers. No es hasta su segundo álbum en que encontrarían su sonido. El álbum publicado en enero de 1969 contiene siete temas, donde destaca Proud Mary, un éxito mundial, que también fue lanzado como sencillo, llegando al puesto número 2 en el Billboard. Bob Dylan lo calificó como su sencillo favorito de ese año. John Fogarty, líder del grupo, sabía que tenían que elaborar un álbum donde debían destacar del resto para ser más conocidos y era su única opción. En este álbum, ya la mayoría de los temas son sus composiciones originales, con mucha base de rock y blues ya parecían sonidos propios. La historia de Born on the Bayou, tema que apertura el álbum, es curiosa. John Fogarty, quien escribió la canción y a su decir es su canción favorita del grupo, nunca había estado realmente en un pantano cuando la escribió, sino que investigó en enciclopedias e imaginó una infancia para las letras del tema. Fogarty explicó que la canción fue inspirada por la música gospel y las películas populares, y esto se originó cuando Cridenz tocó en el Avalon Ballroom de San Francisco en 1968. Dijo Fogarty, fuimos al acto número 7, al final del tótem, y como los primeros muchachos en continuar, fuimos los últimos en hacer una prueba de sonido antes de que abrieran las puertas. Era como, aquí está la batería, boom boom, aquí está la guitarra, clang clang. Miré a los chicos y dije, oye, sigue esto. Básicamente, fue el riff y la actitud de Born on the Bayou, sin las palabras. Bootleg, esta canción es sobre cómo anhelamos lo que está prohibido. John Fogarty se preguntó, ¿por qué es que esas cosas que son realmente malas para ti, los dulces, los helados, el alcohol, saben tan bien, porque las cosas que no podemos, las queremos aún más? Un bootleg es un ejemplo de un elemento más atractivo, porque es ilícito. En los años 60, un bootleg era una grabación ilegal de un concierto. Estos a menudo eran de muy baja calidad, pero todavía eran codiciados, ya que eran poco comunes y no estaban autorizados. Gravejar Train, este número de blues, con un solo de armónica de John Fogarty, extendido, dura 8 minutos 32 segundos. La canción va muy al estilo del lobo aullador Howling Wolf, un ídolo de la banda y una de las principales influencias en la entrega vocal de Fogarty. John Fogarty explicó cómo grabó esta canción. Incluso me senté a hacer esa. Canté de una hoja de música con pistas escritas por mí mismo. Las luces estaban apagadas y simplemente me senté allí, como si fuera en mi habitación cuando era un niño. Ni siquiera podía ver a los otros chicos, solo yo y el micrófono en la oscuridad. Tenía que evitar que mi guitarra entrara en el micrófono vocal, y tuve que tomar una armónica y tocar eso también. Fue muy incómodo. Good Goal in Miss Mully es un cover de la canción que popularizó Little Richard. Penthouse Popper es un blues rock en toda su expresión. Proud Mary, como adelantamos, es un clásico de la banda. John Fogarty lo imaginó simplemente como la historia de una mujer que trabaja como sirvienta para los ricos. Ella se baja del autobús todas las mañanas y va a trabajar, y mantiene unidas sus vidas. Explicó. Entonces ella tiene que irse a casa. Pero Stu Cook introdujo por primera vez el aspecto de la canción en el río. La idea se le ocurrió mientras el grupo veía el programa de televisión Maverick, y Stu hizo la declaración. John estuvo de acuerdo en que el barco parecía tener algo que ver con la canción que se había estado gestando en su mente durante bastante tiempo, a la espera de tomar una forma consciente. Cuando escribió la música, hizo que los primeros acordes evocaran una rueda de remo en un barco fluvial, dando vueltas. Por lo tanto, Proud Mary pasó de ser una mujer de limpieza a un bote. La canción se ensambló el día en que John Fogarty obtuvo sus documentos de baja del ejército de los Estados Unidos, ya que John había sido reclutado en 1966 y formaba parte de una unidad de la reserva, sirviendo en Fort Bragg, Fort Knox y Fort Lee. Sus documentos de alta llegaron en 1967. Fogarty recuerda en Batman Rising, la historia no oficial de Credence Clearwater Revival por Hank Burtopitz, lo siguiente. El ejército y Credence se superponían, así que yo era ese hippie con un disco en la radio. Había estado tratando de salir del ejército, y en los escalones de mi apartamento, había una carta del gobierno del tamaño de un diploma que llevaba allí un par de días, justo al lado de mi puerta. Un día, vi el sobre y me incliné para mirarlo, notando que decía John Fogarty. Entré en la casa, abrí la cosa y vi que era mi descarga honorable del ejército. Finalmente había salido. Era 1968 y la gente seguía muriendo. Estaba tan feliz que salí corriendo a mi pequeña parcela y recorrí el césped. Giré sobre ruedas de ruedas. Luego entré en mi casa, cogí mi guitarra y empecé a tocar. Dejé un buen trabajo en la ciudad, y de inmediato salieron varias líneas buenas. Tuve los cambios de acorde, el acorde de menor importancia donde dice La rueda grande sigue girando, la orgullosa Mary sigue ardiendo, o Boining. Usando mi pronunciación funky que obtuve de Howling Wolf, cuando llegué a rodar, rodar, rodar por el río. Sabía que había escrito mi mejor canción. Vibraba dentro de mí, cuando lo ensayamos. Me sentí como Cole Porter. Cuando Creedence Kill Rather Revival grabó esta canción, John Fogarty no estaba contento con las voces de armonía, por lo que las grabó él mismo y las grabó en la pista. Esto causó más tensión en su y atenue relación con sus compañeros de banda. Y finaliza el álbum con Keep On Shock Lean, otro tema largo y de marcado sonido. Como ya se había generado todo un movimiento por Creedence, la banda se apresuró a lanzar su tercer álbum. Es así que producen Green River, que vio a la luz en agosto de ese año. El sencillo del mismo nombre fue disco de oro y también, al igual que Proud Mary, alcanzó el puesto número 2. Cinco veces se ubicaron en ese puesto, sin obtener un número 1. Green River fue escrita por John Fogarty, quien explicó en su especial de Storytellers lo siguiente. Green River es realmente acerca de este lugar donde solía ir de niño en Utah Creek, cerca de Winners, California. Fue allí con mi familia cada año hasta que cumplí 10 años. Muchos recuerdos felices allí. Aprendí a nadar. Había una cuerda colgando del árbol. Ciertamente, y vélulas, ranas, torras. Había una pequeña cabaña en la que nos quedábamos. Propiedad de un descendiente de Buffalo Bill, Cody. Esa es la referencia en la canción a Cody Jr. en el campamento de Cody Pase Mis Días. John Fogarty dijo que Green River es su álbum favorito de Creedence Clearwater Revival, en parte porque suena a los álbumes de los años 50, de Elvis Presley, Johnny Cash, que salieron de Sound Records en Memphis. Conmoción era el lado B del sencillo Green River, que alcanzó el puesto número 2 en los Estados Unidos, y el 19 en el Reino Unido, un tema digno como el lado B, y que surgió debido a la insatisfacción de Fogarty con el ritmo frenético y el ruido constante de la vida moderna. La conmoción surgió de su frustración con esas cosas. Tom Stone Shadow se inspiró en la visita de John Fogarty a un adivino en San Bernardino, que se pronuncia como San Berdú en la canción. El adivino le dijo a Fogarty que debía evitar los aviones, inspirando la línea, volar en ninguna máquina. El adivino también le dijo que tenía 13 meses de mala suerte por delante, inspirando la línea de 13 meses de mala suerte. Wrote a Song for Everyone parece venir de un Fogarty como personaje. Es el tema más largo del disco, con casi 5 minutos. Fogarty no quedó a gusto con la versión original del tema, y destruyó todas las copias de la primera versión de la canción, porque nunca quiso que ninguna de sus tomas saliera a manos del público. Esta ha sido una práctica regular, perfeccionista, a lo largo de su carrera. Pat Moon Rising alcanzó su punto máximo en la lista de Estados Unidos, el número 2. Una de las 5 canciones que hablábamos, ya que nunca llegaron al número 1. El 28 de julio de 1969, 8 días después del aterrizaje lunar del Apolo 11. La canción no tiene nada que ver con los viajes espaciales, pero el título fue algo apropiado, especialmente después del éxito de la misión. La música hace que esto suene como una canción feliz, pero las letras son muy sombrías, describiendo eventos que indican un apocalipsis venidero. Y es que Fogarty se inspiró en una película llamada El Diablo y Daniel Webster, en la que un huracán arrasó la mayor parte de una ciudad. Aquí es donde se le ocurrió la idea de las palabras. Siento que el huracán está explotando, espero que estés bastante preparado para morir. En general dijo que la canción trata sobre el apocalipsis que iba a visitarnos. Durante su actuación en Los cuentos de Miechuan, Fogarty dijo que estaba bastante consciente de la contradicción entre el contenido lírico de la canción y su sonido hinchable, aunque no ofrece ninguna explicación para esto. Luego contó cómo durante muchas actuaciones el público le cantaba Hay un baño a la derecha durante la última letra, que en realidad dice Hay una luna mala en aumento. Fogarty también ha usado la línea de baño durante algunas presentaciones en vivo. Y es por este carácter que en la cultura popular han parafraseado mucho este tema. Lodi John Fogarty explicó que la inspiración para Lodi provino de viajes con su padre por el centro de California, una zona del mundo donde se sentía muy cálido y especial. Esta semilla de una idea se convirtió en una historia, sobre un músico viajero cuya carrera está en el espejo retrovisor. Fogarty solo tenía 23 años cuando escribió el tema sobre un músico anciano. Cross Ty Walker es el número 3 de la cara B del disco, continuando con el estilo de Lodi. Y llega Sinister Purpose, que es uno de los temas más poderosos del disco, a mi gusto. El orador en la canción está destinado al diablo. Es una dramatización de cómo el diablo le da al oyente una tarjeta de visita y hace una oferta de ventas por lo que puede ofrecer. Tiene un ritmo espectacular. Y cierra el álbum con el cover The Night Time is the Right Time. El momento de la noche es el momento correcto. Tras una seguidilla de conciertos y una infame aparición en Woodstock 1969, en el sentido de que no se pudo sacar provecho de esta aparición ya que subieron a las 3 de la mañana cuando medio millón de personas dormían, Credence lanzaría su cuarto álbum de estudio, Willy and the Poor Boys, lanzado en noviembre de 1969. Un álbum que trae su éxito, Fortunate Song, uno de los más reconocidos de la banda y que alcanzó el puesto número 4 en ese año. También trae los covers The Midnight Special, muy tradicional del rock de los fines de los 50's, y Cotton Fields, de Let Belly, que le acentó muy bien al sonido de Credence. Down on the Corner. Esta canción cuenta la historia de una banda ficticia de jarritos, Willy and the Poor Boys, que eran músicos callejeros que tocaban por 5 centavos, los cuales no podían ser superados. Así como The Beatles tomaron el papel de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Credence se convirtió en Willy and the Poor Boys para este álbum. Esta es la única canción en realidad que tocó el concepto, pero Credence apareció en la portada como la banda ficticia. John Fogarty cantó en toda la canción, grabó varias pistas vocales que se sobregrabaron para crear el efecto que estaba armonizando consigo mismo. Fogarty además contó que el bajista Stu Cook no pudo tocar el bajo correctamente para el tema. Finalmente pasamos 6 semanas ensayando la canción, pero Stu aún no podía hacerlo cuando llegamos a la sesión de grabación. El problema, según el líder de Credence, era que Cook no tenía ritmo. Esto llevó a un momento tenso en el estudio, pero finalmente lograron el tema. It Came Out of the Sky Es una sátira en la que un objeto espacial cae a la Tierra y desencadena reacciones exageradas de avaricia y paranoia, tanto en la mansión del gobernador de California como en la Casa Blanca. Le sigue Poor Boy Shuffle, un tema de mucha armónica sin letras. Feeling Blue cierra la cara A del álbum, uno de los dos temas más largos del disco. Y la cara B abre con el ya mencionado Éxito Fortuny Song, que se grabó en septiembre de ese año. Esta es una canción anti-establecimiento, o anti-establishment como dicen en Estados Unidos, de desafío y orgullo obrero, al igual que It Came from the Sky y Don't Look Now, tanto contra Washington como contra la guerra de Vietnam. Como adelantamos, John Forerty y Doug Clifford se alistaron en las reservas del ejército en 1966 para evitar ser reclutados y enviados a Vietnam, y fueron dados de alta en 1968 después de cumplir con sus compromisos militares. Fogarty dijo, La canción habla más de la injusticia de la clase que de la guerra misma. Es el viejo dicho de que los hombres ricos hacen la guerra, y que los hombres pobres tienen que luchar contra ellos. Credence realizó esto en The Ed Sullivan Show, probablemente porque los productores del programa no se dieron cuenta de que era una canción de protesta. Como habíamos dicho, Fogarty grabó muchas tomas vocales para Down on the Corner. Antes de cantar Fortunate Song, como resultado su voz fue tensa, lo que él cree que es evidente en el tema. Fogarty no posee los derechos de publicación de esta canción, los perdió, junto con todas las otras canciones que escribió para Creedence Clearwater Revival, en su contrato con Fantasy Records, que la banda firmó antes. Cuando fue entrevistado por la revista Rolling Stone, se le preguntó a John Fogarty qué inspiró a Fortunate Song, o a Fortunado Hijo. Su respuesta fue, Julie Nixon estaba con David Eisenhower, y tenías la sensación de que ninguna de estas personas estaría involucrada en la guerra. En 1969, la mayoría del país creía que la moral era grande entre las tropas, y como el 80% de ellos estaba a favor de la guerra. Pero para algunos de los que estábamos observando de cerca, sabíamos que nos dirigíamos a problemas. El álbum cierra con Don't Look Now, de la cual John Fogarty dijo, había cosas en el país que me molestaban, pero habiendo crecido en la generación hippie, había muchas cosas sobre mi propia generación que también me molestaban. La canción Don't Look Now o No Mires Ahora estaba tratando de abordar eso. No era que yo fuera un ciclista de cerca, era solo que algunas cosas se estaban yendo de las manos. Continúa el cierre con Side O, The Road instrumental de buena base blues y Grand Riff, y FG, el tema más largo del disco con sus 6 minutos 32. Esta canción es un buen ejemplo del estilo roots rock que Clidence Clearwater ayudó a promover. Si bien a Bob Dylan se le atribuye en gran parte el inicio del movimiento de raíces en 1966, solo un puñado de bandas siguieron esa dirección, mientras que el resto se dirigió al folk, blues o psicodelia. Cridence encaja en el nicho dentro del género de rock con influencia nacional entre The Burst, Tom Petty, Linear, Skinner, The Eagles y por supuesto The Flying Burrito Brothers. Cridence exploró en lo básico mientras que los demás buscaban experimentación, de ahí que muchos pusieran los ojos y oídos en esta banda durante un buen tiempo. Y si tengo que elegir cuál es el mejor de esta seguidilla de álbumes de Cridence Clearwater Revival del año 1969 que hemos visto, me quedo con el Green River ya que muestra más compacto el arte de Fuggerty. Pero su segundo álbum, Bojo Country, raspó ese primer lugar, aclarando a mi preferencia. No hay que dejar de mencionar el álbum Pendulum de 1970 que contiene su mayor canción en cuanto a reconocimiento, Have You Ever Seen The Rain? Pero dime tú qué piensas de esta banda, que alguna canción es tu preferido, hazlo saber en los comentarios. Esto ha sido parte de la historia discográfica de Cridence Clearwater Revival en el año 1969 cumpliéndose 50 años. Espero los haya complacido, muchas gracias por su atención y que tengan un rockero día. ¡Gracias!